Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una emisión más de Perspectivas. Soy Jonathan Lomelí. Lo invito a que se quede conmigo en este espacio. Hoy vamos a platicar con Jonathan González, fundador de Haz Comunidad, una asociación civil que se encarga de promover la cohesión vecinal en Zapopan. ¡Comenzamos! Haz Comunidad es una asociación civil que promueve la cohesión vecinal en Zapopan. Para esto se apoya de herramientas como el proyecto de cine comunitario y talleres para promover la comunicación entre vecinos. También brinda apoyo jurídico y organizacional ante problemas concretos, sobre todo en defensa del espacio público. Ha apoyado el activismo de vecinos para proteger espacios públicos como el Parque Altamira, que iba a ser concesionado a un privado para construir una escuela de tenis. La organización de los vecinos revirtió esta decisión de la comuna. En Perspectivas platicamos con Jonathan González, coordinador de Haz Comunidad, acerca de los éxitos, pero también fracasos y riesgos de la falta de cohesión vecinal. Hola, ¿qué tal? Comenzamos Perspectivas y le agradezco mucho a Jonathan González que esté en nuestro espacio ahora para una entrevista. Bienvenido, Tocayo. Muchas gracias, Jonathan, Tocayo, por abrirme este espacio y sobre todo saludar a toda tu audiencia, a quien les pedimos que pongan mucha atención, porque esto que vamos a platicar es parte del problema que vivimos de inseguridad, de miedo, es parte de la solución y que se queden hasta el final porque habrá una sorpresa para todos ellos. Bueno, pues ciertamente, Jonathan, a ver, yo me quedé pensando ahorita que venía para grabar el programa. Tú, Jonathan, ¿cuántos de cada 10 ciudadanos aquí en la metrópoli, cuántos tú crees que conozcan por nombre a su vecino y tengan un contacto de alguno de ellos? Ese dato va a depender mucho de la comunidad en la que vayamos a visitar, porque te puedo decir y presumir que hay comunidades que son muy unidas, que hasta a mí me ha sorprendido y eso lo notas de inmediato cuando ingresas a tu comunidad y ves que los jardines están en orden, las calles están limpias y yo te aseguro que ahí 6 de cada 10 vecinos conocen por su nombre a su vecino y no solo eso, los saludan y dialogan. Pero hay comunidades que están totalmente abandonadas por ellos mismos y esa es la crisis de comunidad que vivimos. Oye, en tu experiencia, por ejemplo, ¿cuál sería una colonia o una zona en donde hay una cuestión como fuerte? Mira, en toda la zona de Edal de Valdepeñas hay una cuestión fuerte, tú lo ves desde que ingresas a esta comunidad, Jardines del Valle también es una comunidad donde hay una cuestión comunitaria, pero te voy a poner ejemplos bien claros, el Parque, la Colonia Altamira es una comunidad unida, el Campanario, también tenemos Mesa Colorada Poniente, es una comunidad unida, entonces, estamos trabajando en eso, estamos haciendo comunidad en eso. En ese sentido, ¿haz comunidad? ¿Qué tipo de trabajo hace con los vecinos y cómo lo promueven? Para quienes no me conocen, quiero platicarles, soy Jonathan González, soy el señor comunidad, soy un zapopano, soy abogado, activista político y siempre me gusta estar activo y seguir adelante y poner mi granito de arena haciendo comunidad. ¿Y qué estamos haciendo? Conviviendo con vecinas y con vecinos para encontrar o ayudar a que se conviertan en actores del cambio y nos ayuden a transformar la manera en que habitamos nuestra comunidad para que se involucren, para que se organicen, para que dialoguen, para que saluden, pero todo para que exijan tener un entorno más habitable, unido, colaborativo. Eso es lo que estamos trabajando desde las comunidades. ¿Y qué herramientas utilizan o por qué tipo de medios hacen que la gente empiece a comunicarse, que empiece a tener actividades colectivas? ¿Qué estrategias usan? Me gustaría hacer una reflexión. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado cuándo va a cambiar la situación de inseguridad o de miedo? Y esa reflexión es en donde nace esa comunidad. Yo hace cinco años recordaba mi infancia, ahí de los años 90, mi abuela Chabela, ella era una actora del cambio. Ella todas las tardes me tomaba de la mano, íbamos con sus vecinas, con la señora Paz, la señora Pérez, Irma. ¿Y qué hacían ellas? Echar el chismecito. ¿Y qué hacemos los niños? Jugar en la calle, apropiarnos del espacio con bote pateado, con chichilengua, la traes, cortar una guayaba, cortar una mandarina. En el chismecito ellas contaban sus problemas, sus necesidades, comenzaban a platicar qué es lo que le hacía falta a la colonia y entonces comenzaban a dialogar y no faltaba quien conocía a alguien para ayudar a los vecinos. Esa comunicación era relevante para tener una comunidad positiva, pero eso ya terminó. Eso ya terminó desde hace 20 años que nuestra vida se transformó. Según Sigmund Bauman asegura que hay tres elementos fundamentales que transformaron. Número uno, el incremento de la violencia generalizada. Número dos, la vida materialista, consumista, de apropiarnos de cosas y más cosas. Y número tres, que la autoridad comenzó a perder capacidad de gestionar los problemas de la comunidad. Hoy por eso vivimos con inseguridad y vivimos con miedo. Vivir con miedo nos genera sentimientos negativos en nuestro entorno día a día. Oye, a ver, tú que aparte de estos patrones o este contexto que vivimos, que nos hace ser como más individualistas, pero por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una colonia de clase media o una colonia de bajos recursos? Es decir, ¿la falta de cuestiones es igual, se da de la misma manera o cambia? ¿Cómo se expresa en estos dos, en distintos estratos sociales? La cuestión social, crisis comunitaria, está presente en todas las comunidades. Desde hace 20 años este miedo hizo que como ciudadanos comenzáramos a vivir con individualismo, pensando en nosotros mismos, siendo indiferentes a lo que sucede a nuestro alrededor. Cambiamos los canceles de un metro, que yo recuerdo eso que había en mi casa, por murallas y vivimos en permanente competencia. Es decir, si vamos a una comunidad nos damos cuenta que ya no hay una identidad, ya no se conocen como antes lo era que se conocían, no solamente en la cuadra, sino en la colonia, por familias, por apellidos, y sabías quién te podía apoyar en algún problema que tenías. La crisis de comunidad está latente en todas las comunidades de Zapopan. Fíjate que hay un dato que a mí me interesa, bueno, me llamó mucho la atención hace no mucho que leía en Jalisco, ¿cómo vamos? Y decía cómo cada vez había menos participación de los ciudadanos en comités vecinales, en iglesias, en asociaciones civiles, ¿no? ¿Tú crees que este comportamiento, por qué más bien este comportamiento incide en la violencia? Porque son como dos cosas tan distintas, ¿no? Completamente apartadas. Tú lo podrías ver como, digamos, violencia y el hecho de que no tengas como una comunidad cohesionada. Mira, te voy a hacer una reflexión del día martes. Entonces, me levanté, prepararme para irme a trabajar, salí de mi casa, y cuando salgo de mi casa, había basura en la acera. Alguien decidió que era bueno tirar basura. Después seguí caminando para tomar el transporte público. Al cruzar la calle, venía un automóvil lejos, pero en vez de desacelerar, aceleró el paso cuando yo iba cruzando la calle. Después, a la hora de tomar el transporte público, el 636, empieza a convivir con los vecinos, pero nadie se saluda. Y son mis vecinos. Nadie se saluda. Después, cuando llega el camión, todavía no abordábamos el camión, y el chofer ya estaba acelerando. Ya estaba acelerando. Yo fui el último en subirme, todavía no colocaba mi tarjeta, y ya estaba desesperado. Seguimos el paso en el camión. Comenzó a portarse de manera violenta con otros vecinos míos que preguntaban si esta ruta los llevaba a determinado lugar, porque hay varias categorías de esa ruta 636. Y él comenzó a ser violento con ellos, a decirles que leyeran que ahí estaba establecido. Vas avanzando, hay un gran camellón por donde yo vivo, y te das cuenta cómo está abandonado ese camellón. Y yo me pregunto si es responsabilidad únicamente del ayuntamiento o también de nosotros que somos vecinos de enfrente. Pero después te trasladas y llegas a otra parte del camellón donde está absolutamente bien cuidado, con plantitas, bonito, porque a algún vecino le importó que ese espacio público de todos él podía ser responsable de esa área. Sigue trasladándose el camión, te das cuenta cómo hay personas que pudieran ceder el espacio de manera natural a alguien que sí lo necesita y no lo ceden, o alguien que subió y que quizá vaya a ser el último que se baje, pero decidió irse atrás y empieza a empujar. Entonces, todos los días vivimos una violencia comunitaria que genera sentimientos negativos, de intolerancia, de estrés, de caos. Solo son 10 minutos. Imagínate cuántas historias de esas hay todos los días y en todo el año. Y eso son 10 minutos. Entonces, entre vecinos, con esta indiferencia, entre este individualismo, comenzamos a distanciarnos y comenzamos a creer que el vecino puede ser un factor de apoyo y de colaboración para contribuir a la felicidad o a mi día a día. Oye, pero a ver, ustedes, ¿cómo hacen comunidad? Es decir, no llegas y dicen, a ver, hagan comunidad todos. Es decir, ¿qué tipo de estrategias o cómo haces que una comunidad, cómo decides ir a una colonia y decir, aquí vamos a hacer algo? ¿Qué hacen? Primero necesitamos darnos cuenta que nosotros somos parte del problema. Porque en esa pregunta de cuándo va a acabar la violencia, no nos hemos preguntado si nosotros tenemos que ver. Y ya te platiqué esa historia y nosotros, desde mi punto de vista, tenemos que ver. Pero es una reflexión muy personal de cómo yo convivo en mi entorno, si soy o no soy un actor del cambio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es generar conciencia. Por eso, con el cine comunitario vamos y convivimos con las vecinas y vecinos para generar conciencia. Esa es su estrategia principal, para entrada. Para convocarlos, para invitarlos a apropiarnos del espacio público y detectar si se conocen o no se conocen. Entonces, nuestro primer objetivo es que se vuelvan a reencontrar o se conozcan. Porque otro factor que ha incrementado esta cohesión social es el crecimiento de la ciudad. Hay personas que quizá tengan 15 o 20 años viviendo en Mesa de los Ocotes, en Jardines del Valle, en Tezistán, pero ellos siguen sintiendo parte de su origen, quizá del centro de Zapopan o de Tonalá o de Guadalajara y no salen de su casa y no conviven en el espacio. Necesitan apropiarse al espacio, reencontrarse, conocerse y lo primero es generar conciencia y agregar elementos muy básicos. ¿No hay de repente como un sentimiento como de expulsión, de que me tuve que venir hasta acá porque no tuve más alternativas o algo así o no? Tiene que ver con la identidad. Tiene que ver con la identidad del espacio, con la identidad de un parque, con la identidad de la parada del camión, con la identidad de la tiendita de Don Chuy, con la identidad de la senaduría de Doña Mari. Tiene que ver con la identidad con la que crecí y estar dispuesto a ser un actor del cambio en la nueva comunidad de la que voy. ¿Y cómo partimos? Con algo muy elemental. Saludándonos, sonriéndole al vecino porque de esta manera vamos a recuperar la confianza que hemos perdido con nuestras vecinas y con nuestros vecinos y que son provocadoras de este miedo que nos paraliza porque genera desconfianza a que me suceda algo malo o a que me hagan responsable de algo que yo no hice. Te voy a platicar una historia. Venía yo del trabajo por Avenida Alcalde y casi al cruce con Periférico veo una persona tirada a media calle de la Avenida Central de Alcalde. Mi reacción fue detenerme para cubrirla y que no fuera a suceder otro accidente. De manera inmediata me dijo una señora es que la acaban de atropellar. Con mayor razón yo me crucé para protegerla. Pero la sorpresa que me llevé es que ya venían vecinos corriendo gritando que me detuvieran porque la había atropellado. No me digas eso. Lo primero que sucedió en mí es miedo. Miedo que me hicieran responsable que me detuvieran y que no tuviera la oportunidad de explicar y que eso hubiera cambiado totalmente mi vida. Me fui. Me fui ante mis ganas de querer transformar y ponerme granito de arena. Me fui y no sé qué pasó con esa señora. Ese es el miedo con el que vivimos el miedo que debemos de romper que debemos de recuperar la confianza entre vecinos y para eso primero que generar conciencia de que nosotros estamos alimentando esta crisis. Oye pero en estrategias como prácticas y aterrizadas digamos ya a nivel de piso o sea llevas el cine una vez que ya llevas el cine ¿qué haces con la comunidad? Cuando la gente recupera la confianza entonces empiezan a platicarte sus problemas y sus necesidades ¿y dónde encuentras problemas? En el ruido en la basura en la obstrucción de cocheras en la convivencia en la violencia y cuando ya expresan sus problemas entonces hay coincidencias los mismos vecinos coinciden con que ese problema también lo tiene Juan, Luis, Fernando y entonces empiezan a involucrarse y a preguntarse ¿qué podemos hacer para resolverlo? ¿qué podemos hacer para tener un espacio público en nuestra comunidad? En Mesa de los Ocotes en Mesa Colorado en Midero Escondido no tienen un espacio público ¿qué podemos hacer para tenerlo? ¿qué podemos hacer para que ya no haya un exceso de ruido en la avenida principal y nos deje dormir porque salimos a las 5 de la mañana a trabajar? ¿qué podemos hacer para que ya no obstruyan nuestras cocheras y que nos permitan salir a trabajar o si hay una emergencia salir con tiempo? Y cuando se preguntan eso entonces podemos empezar a construir un proceso de integración de organización y de gestión efectiva porque muchas veces hay en las comunidades muchos problemas y necesidades pero ante la pregunta de qué han hecho en muchas ocasiones no han hecho absolutamente nada más que inconformarse ¿y qué se necesita para hacer algo? O sea, un líder primero definen un líder establecen un presupuesto una asociación vecinal siempre hay actores del cambio siempre hay actores del cambio que están dispuestos a poner su tiempo que es lo primero valioso a ir a tocar las puertas de los vecinos y generar conciencia de que tienen ese problema y que quieren resolverlo y definitivamente un acompañamiento jurídico o de conocimiento de la administración pública que ahí es donde hemos entrado también de las comunidades somos aliados de las vecinas y los vecinos para que logren sus objetivos hay elementos básicos donde ellos han dado cuenta que pueden avanzar que el jardín del parque esté en buenas condiciones lo podemos hacer los vecinos pero que en el parque hay una cancha de fútbol empastada o pasto sintético quizá no necesitamos auxiliarnos de la autoridad entonces a partir de un proceso estratégico de unión de organización podemos definir que necesidades tenemos que intereses cuáles son nuestros sueños y a partir de ahí nosotros podemos determinar una ruta vamos a ver algunos ejemplos de lo que han trabajado en las comunidades por ejemplo en el parque el cono nos van a pasar algunas imágenes cuéntame un poco que fue lo que pasó en el cono parque el cono se encuentra en parques del auditorio y los cerritos es una comunidad zapopana desde 30 años los vecinos están esperando que les hagan un parque que les prometieron y eso no ha sucedido es un espacio de pura tierra con muchos árboles y el año pasado nos dimos cuenta por la radio que un vecino estaba harto de la situación de inseguridad que se vivía en el parque el cono ese es el parque ese es el cono era como una concha acústica para generar actividades comunitarias pero estaba totalmente abandonado escuchamos en la radio que estaban hartos de la inseguridad que esto generaba y de inmediato nos pusimos manos a la obra para generar una acción comunitaria ahí fuimos platicamos con los vecinos les platicamos el proyecto del cine comunitario para reintegrarnos y ver cómo lo recuperábamos y además hemos tenido muchos aliados que están dispuestos a hacer comunidad que fueron los scouts ellos nos dijeron que ayudamos ayudamos a limpiar a generar orden lo curioso es que 20 años si no lo habían derribado vamos nosotros a invitar a los vecinos anunciamos el cine y al día siguiente el ayuntamiento de Zapopan después de muchos años fue a derribar el cono y aquí en las imágenes pueden ver cómo nos apropiamos con el cine donde está la pantalla de cine es donde estaba el cono nos apropiamos del espacio público hicimos conciencia de la crisis y los invitamos a que fueran actores del cambio y que estaba a nuestras manos transformar nuestro entorno a partir de ahí los vecinos sigo en contacto con ellos los visito estamos listos para dar el siguiente paso que es concretar el parque pero bueno ya pusieron letreros ellos lo limpian ellos lo podan porque la autoridad ha sido omisa y no ha habido planteamientos de hacer el parque pero ellos no han dejado que se caiga su espacio público oye y hay otro proyecto también que trabajaron que es el campanario el parque del campanario ese en que consiste se le conoce como el parque el área verde es otra triste historia en que colonia está el campanario el campanario en el exegido de Santana Tepetitlán ellos también tienen 20 años esperando que sea una unidad deportiva cuando se hizo la expropiación textual hay documentos que dicen que era una donación para una unidad deportiva y ahí nos contacta Ramiro Jiménez es un gran actor del cambio que él de corazón tiene escuelas de fútbol gratuita tenía 10 niños hoy tiene 200 niños y él estaba preocupado porque acudían a ese espacio público topógrafos y maquinaria y temían a que se los quitaran entonces acudimos con ellos fuimos sus aliados les invitamos a apropiar el espacio público hicimos el cine comunitario hoy ya lo transformaron ellos colocaron llantas ellos colocaron las porterías al día siguiente que hicimos la reunión el ayuntamiento de Zapopan fue a limpiar el parque y finalmente estamos en la ruta jurídica de entender cuál es el estatus de ese predio porque era un ejido pero ya estamos listos porque ya los ejidos se unieron ya tenemos la petición formal hay que presentarla para que se haga realidad ese parque o sea ahí hay ya dos potenciales parques dos potenciales unidades deportivas nuevas para las comunidades de Zapopan y en el parque Altamira que esa es parte de lo que comentábamos al principio en la cápsula recuerdo que de pronto dijeron los vecinos salió en las noticias que quieren construir una cancha de tenis cuál es la historia allí del parque Altamira igualmente el año pasado nos dimos cuenta de que ya se había autorizado y ya se había firmado un convenio de concesión fue aprobado por todo el cabildo y se había firmado un convenio de concesión con un particular para que esa unidad deportiva se transformara en una escuela de tenis prácticamente era una privatización porque el particular tenía un proyecto que estaba junto al dictamen donde iban a hacer puras canchas de tenis y pues evidentemente quienes iban a poder ingresar eran sólo los alumnos de esas canchas iban a cobrar iban a cobrar el negocio y de hecho enviaron una iniciativa al Congreso del Estado y se aprobó donde hace una diferencia en las tarifas del comude en las tarifas de comude tradicional números 300 pesos la clase por tres veces a la semana aquí iban a cobrar 2 mil pesos hasta 3 mil pesos la clase y la declaración había sido que era para llevar el tenis a todos los sectores sociales pero nos dimos cuenta de eso los vecinos se inconformaron los vecinos realmente son un ejemplo de que haciendo comunidad puedes lograr resolver problemas y alcanzar tus objetivos oye pero ahí por ejemplo en el parque alta mira ¿a poco el ayuntamiento no fue y les preguntó? o sea no concibo que un gobierno llegue y diga este parque lo voy a hacer una unidad lo voy a hacer una escuela de tenis para un privado literal el particular pidió un espacio para poner una escuela de tenis las comisiones realizaron un dictamen en el dictamen establece que fueron regidores como Pedro Kumamoto Alejandro Puerto y Claudio Angelis fueron a verificar el estatus del parque y en el dictamen dejaron asentados que se encontraba abandonado si nada más que era plena pandemia y con esa justificación de que se encontraba abandonado y además de que tuvieron acercamiento con la asociación de vecinos si nada más que fue con una sola persona que se decía el presidente que ahí tuvieron después conflictos esa fue toda la justificación no fueron con todas las vecinas y vecinos por eso concedieron cuenta todos los vecinos de Altamira realmente se unieron y lucharon para que eso se revirtiera al día de hoy el particular renunció a la concesión pero el ayuntamiento no ha desechado ¿y el espacio ahorita que ya lo rehabilitaron o qué ha pasado? el espacio público si bien estuvo abandonado fue por la pandemia pero realmente en el momento en el que se iba a hacer la concesión era un parque vivo era un parque totalmente vivo con clases de básquetbol con clases de tenis o familias cuando tenis recuerdo muy bien a una vecina que le dijo literal todos estos árboles que ven aquí yo los planté árboles de bastantes años la gente estaba apropiada de su espacio no es un espacio abandonado y es un espacio que sigue siendo una idea deportiva de todas y de todos libre y en todos estos proyectos o sea porque yo los he visto en las noticias ¿qué papel juegan los medios allí? fundamental es fundamental porque las vecinas sus vecinos alzan la voz pero ¿cuándo son escuchados? cuando hay una empatía de más comunidades en el parque Altamira no estuvieron solos ¿por qué? porque en ese entonces ya habíamos trabajado con otras comunidades que fueron a ayudar los del parque El Cono fueron a ayudar fueron a respaldar los del parque El Campanario fueron a respaldar no físicamente pero sí entonces empezaron a replicar con todos los demás vecinos de sus comunidades como es el caso del parque Metropolitano que también vecinos de otras comunidades se apropiaron de ese conflicto oye ¿y en tu experiencia de qué depende que un medio le ponga atención o no a un tema? o siempre le ponen atención o cuál es como el twist ahí que hace la diferencia de pronto en tu experiencia yo creo que la unión de las vecinas y los vecinos la organización la fuerza que se siente de las vecinas y los vecinos porque ha habido algunos otros conflictos donde es lamentable que no se han apropiado del conflicto por miedo por miedo a que les hagan daño o por miedo a que los hagan responsables yo creo que cuando los vecinos se unen se organizan y alza la voz y se siente definitivamente que no hay cómo no hacerles caso oye y a ver cuéntame ya ahorita para cerrar este bloque cuéntame un poco sobre el parque Metropolitano ¿qué fue lo que pasó allí? tenemos la misma historia concesionan un espacio público para realizar dos eventos privados con patrocinio del gobierno del estado pero a mí me parecía increíble número uno que meses antes habían desaparecido a iniciativa del gobernador del estado el OPD parque Metropolitano jurídicamente era el único instrumento que le daba la protección de parque a ese espacio sin ese decreto es un predio más lo hacen como parte de una agencia de bosques o algo así y luego lo incorporan a una agencia intermunicipal que no tiene la protección jurídica de pasar por el congreso del estado sino es una gerencia de los parques ¿de acuerdo? entonces después te enteras que lo concesionas eso no hubiera sido posible sin la desaparición del OPD porque en el OPD estaban integrados además de autoridades vecinos se concesiona el espacio público y lo segundo que te genera conflicto es cuando tú si te ha tocado ir al parque metropolitano andar en bici para hacer tu perro no te dejan tomar ni una sola foto está prohibido pero para estos para estos eventos ¿cuáles eran los eventos? los de Navidalia y Calabrandia dos eventos entre octubre y diciembre que generan ganancias millonarias pero bueno a lo que iba no te dejan tomar una sola foto en un espacio para el ingreso de camiones para el evento colocaron chapopote ¿dañaron o no dañaron el espacio el medio ambiente? por supuesto que sí colocaron transformadores para la energía eléctrica ¿lo dañaron o no dañaron? claro que sí pero los vecinos no lo permitieron porque el parque metropolitano es un espacio que históricamente ha sido para la recreación para el esparcimiento hay club de corredores personas que van a hacer ejercicio familiar y se organizaron principalmente los vecinos de la zona pero hubo apoyo de todas las comunidades para alzar la voz ellos juntaron firmas para presentar una queja a la comisión estatal los medios se apropiaron del tema e impulsaron a los vecinos ¿y nosotros qué hicimos? este parque sigue en riesgo mientras no tenga una protección jurídica donde sean limitadas las actividades que se pueden realizar aquí tiene el riesgo de que pueda seguir sucediendo ¿y cuál era la única posibilidad? convertirlo en un área natural protegida de carácter parque estatal como lo establece la ley de equilibrio ecológico ¿por qué? porque es un ecosistema donde hay representación y diversidad de fauna flora y además la relevancia que tiene para el medio ambiente de toda la metropolitana ¿y está en curso esa solicitud? se presentó al gobernador porque así lo establece la ley de equilibrio ecológico los ciudadanos tienen la facultad de proponer la declaratoria de danas naturales protegidas y el gobernador si le hiciera propia él puede mandar a realizar los estudios técnicos justificativos que determinen si o no se puede si se puede bajo estas condiciones y características y se puede realizar pero hasta el momento no tenemos noticias de que lo había hecho incluso una declaración que no era necesario muy bien Jonathan si te parece vamos a un breve corte y regresamos para seguir platicando porque bueno estos son ejemplos de éxito de la cuestión vecinal de las acciones comunitarias pero también ha habido fracasos y esos también enseñan mucho ¿no? por supuesto y también hablamos en el segundo bloque un poco sobre el tema de la política el activismo ¿no? y cómo de pronto puede eso ser un tema que genere inquietudes en la población ¿no? por la desconfianza y la crisis de las instituciones que vivimos desde luego ¿verdad? vamos a un corte y regresamos con más en perspectivas bueno regresamos en perspectivas estamos platicando con Jonathan González el ex coordinador de las comunidades esta asociación civil que promueve la cohesión vecinal en Zapopan estábamos viendo en el anterior bloque algunos ejemplos de cómo las acciones comunitarias pueden recuperar o proteger espacios públicos resolver problemas vecinales y también ha habido fracasos es decir acciones que no fueron suficientes o que no se emprendieron por parte de los vecinos y hubo derrotas ¿no? a ver cuéntame un poco el caso me decías de el bosque no el derribo de 70 árboles en la primavera ¿qué fue lo que pasó allí? el año pasado nos enteramos que para la ampliación de un fraccionamiento que está hacia el sur en Mareno Otero que colinda entre la primavera y la área del Cerro del Tajo protegida del Tajo que no es el Cerro del Tajo protegida pero tiene un carácter distinto de protección derribaron 70 árboles de pino y encino con más de 100 años por el equivalente que les cobró el Ayuntamiento Zapopan de 300 pesos por cada árbol por Dios cuando tú vas un vivero eso te cuesta un eucalipto una hierbabuena entonces definitivamente estamos ante una crisis o sea fue con el aval del Ayuntamiento sí claro pidieron el aval del Ayuntamiento y se los autorizó y tenemos los los recibos de pago que si vivimos los 70 dan 300 y tantos pesos por cada por el derribo de cada árbol finalmente estamos ante una crisis comunitaria el problema es que era al interior de un fraccionamiento entonces hicimos un llamado diversos colectivos de medio ambiente para alzar la voz para organizarnos para protestar en contra de este daño a la tala de árboles que si bien no es área natural protegida porque está en el límite del área protección Cerro Tajo de acuerdo con las leyes generales es una zona de importancia forestal y requiere un trato distinto al ordinario no hubo participación acudimos no nos dejaron entrar al fraccionamiento ningún vecino del fraccionamiento hizo eco y de ninguno de otras comunidades así como se perdió en 70 árboles la primavera sigue perdiendo o sea nadie le importó los buscaban y que les decían ah no luego tengo mucho trabajo no hubo respuesta finalmente para poder ingresar al fraccionamiento ocupamos autorización por eso hicimos un llamado en redes sociales desde luego que más de 100 lo han de haber visto pero no hubo una empatía hacia la convocatoria de manifestar nuestro rechazo el hecho de estar también aislados en fraccionamientos también genera otras dinámicas en las propias urbes absolutamente te decía que cuando yo era pequeño las comunidades tenían un cancel de un metro y empezamos a levantar murallas para cubrirnos de ese miedo y la muralla no solo es alrededor del fraccionamiento si es en nuestras propias casas oye aunque a mí me da la impresión o no sé tú que sepas pero adentro de los fraccionamientos si hay como comunicación y eso luego tienen como clubs y no sé si se saludan y si los niños juegan ni eso es decir si son más o menos digamos como zonas más o menos ahí unidas o no mira yo te voy a decir hemos trabajado en muchos fraccionamientos y son ejemplares porque nos han permitido nos han abierto las puertas con el cine comunitario pero no es distinto a lo que vimos afuera en cuestión de la apatía de la indiferencia no es distinto los niños tienen más tranquilidad para salir a jugar en lo absoluto pero estás absuelto de la inseguridad he tenido historias donde unas muy comunes ingresan por las noches a robar las bicicletas porque la gente tiene la tranquilidad de dejarlas sin cadena y se meten a robar las bicicletas o han robado casas o incluso hace una semana tuvimos el caso de un cantante rapero que fue fue a su casa adentro de un fraccionamiento no hay no hay una diferencia adentro o afuera en cuestión de la empatía de la indiferencia y de la competencia por la acumulación de bienes hay un estudio un alemán que hizo un estudio urbanístico recuerdo sobre el aumento de los fraccionamientos y recuerdo que Zapopan y Tlajomulco naturalmente eran los dos municipios en donde más la mancha urbana se estaba como amurallando con fraccionamientos que es un fenómeno muy común es correcto en estos tiempos pero bueno a ver y luego finalizamos con este otro caso que tampoco no se pudo hacer algo con el bosque en Nistiquil qué fue lo que pasó allí el factor común en todos estas crisis comunitarias es el miedo el miedo que me hagan daño que me hagan responsable que me señale pero en el transcurso de mi vida conocí el miedo positivo el miedo negativo te paraliza y te encierra y el miedo positivo te moviliza a que si no hago esto entonces va a suceder esto en el bosque en el bosque en Nistiquil el miedo que a mí me movía es que es un cauce de agua natural y que meses atrás el cauce se llevó cientos de casas en la colonia Miramar y terminaron desalojándolos y derribándolos y me parecía extraño que aquí fueran a permitir que se construyan locales a un lado del cauce de un arroyo natural de zona federal a mí el miedo que me movía es que destruyeran ese espacio porque el bosque en Nistiquil es uno de los principales pulmones de la ciudad es un área natural protegida pero hay pequeños espacios alrededor que no están protegidos que ya hay una propuesta de ampliación desde la administración pasada se incorporó 70 mil metros cuadrados pero en Maya en un predio 2 mil metros cuadrados en los planes parciales es área natural protegida del paso de fauna silvestre y el del arroyo pero un día amanecemos los vecinos yo soy vecino de la zona para mí tiene mucho significado yo voy a correr por ahí voy a pasear a mi gala voy con mis hijos a jugar 2 mil 500 metros cuadrados en Mayados los vecinos se inconformaron se molestaron y salieron a protestar los medios apoyaron mucho en ese tema y a partir de ese momento hicimos el primer paso nos involucramos nos apropiamos del tema y nos organizamos ¿qué seguía? seguía esta parte estratégica de decir ¿cuál es la ruta para defender bien nuestro espacio? y a partir de ahí se empezaron a generar divisiones y finalmente hoy sigue en Mayado y el mes pasado ya ingresaron maquinaria al predio para empezar a hacer trabajos con la finalidad de construir locales comerciales ¿a quién afecta esto? no no más a los vecinos del bosque en Izticuil sino a toda la zona metropolitana porque es así como han ido quitando a nuestros pulmones ¿y qué fue lo que dividió a los vecinos? el miedo el miedo a que yo conocía a alguien y podía señalar que yo estaba defendiendo esto el miedo a que yo soy funcionario del ayuntamiento y entonces puedo perder mi trabajo el miedo a que el interés inmobiliario pueda afectarme a mí o a mi familia a mi vida a mi seguridad el miedo ¿de verdad? sí o sea eso oye Jonathan y a ver ahorita que te presentaste que iniciamos el programa tú dijiste abogado activista y político ¿tú militas en algún partido político? yo soy secretario general del Prisapopan del Prisapopan oye a ver si yo analizo y veo como todos los casos me parece que hay una legítima defensa del espacio público pero también digamos en otro plano son bombas políticas para el gobierno en turno ¿no? que es naranja y que tiene cosas hace cosas como por ejemplo impulsar el desarrollismo inmobiliario como todas estas cuestiones ¿no? tú ¿cómo resuelves o cómo yo lo que podría decir es ah no pues su intención es política quiere votos este cuate quiere votos ¿no? porque esa es la lección la verdad que de pronto tenemos como ciudadanos ¿no? este es un político está buscando votos ¿no? o sea ¿qué podría responder alguien que piensa eso inmediatamente? ah no mira la política es como el fútbol y como cualquier deporte hay profesionales y hay amateur ¿qué hace un jugador amateur? pues le gusta ir los sábados a jugar fútbol se pone los tenis y listo sin importar cuál es el resultado es lo que quieres convivir y seguir practicando y un político profesional entrena todos los días practica todos los días quiere meter goles quiere hacer jugadas buenas yo participo en la política desde que era niño te lo platiqué mi abuela me llevaba y ayudaba y ella me enseñó a hacer esto en la colonia en la que yo nací crecí fui parte de la junta de colonos cuando tenía apenas 16 años y empezamos a vivir una violencia de inseguridad un mes eran roba casas y otro mes eran roba vehículos roba casas roba vehículos en los años 90 en mi infancia esa colonia tenía un módulo de seguridad tenía hasta 20 policías cuando yo tenía 15 años ya no había ningún módulo y ya no había ninguna patrulla ¿qué hicimos desde la junta de colonos? para poder brindar seguridad hicimos una rifa televisiones estériles no me acuerdo y con el dinero recaudado compramos una camioneta contratamos a una persona y su tarea era dar rondines todos los días todos los días ¿qué generó eso? que el ayuntamiento se acercara y diera ¿cómo que están tratando de dar la seguridad de ustedes? bueno es que si no la dan ustedes si no tienen la capacidad de darla pues nosotros queremos poner nuestro granito de arena sabemos que él no es un elemento de policía pero ahí nos empezamos a dar cuenta que entre los reportes oficiales había mucho más incidencia delictiva de lo que se reportaba porque la persona que daba rondines empezaban a hacer la confianza de la gente y ahí le reportaban ¿a qué voy con esto? la política nos sirve a los ciudadanos porque una cosa es la política que hacemos al participar hacer comunidad también es ser política y otra que es la política partidista claro en la política nos permite incidir en la toma de decisiones o en las acciones de gobierno si las acciones de gobierno y las decisiones de gobierno afectan a la comunidad pues lo que tenemos que hacer es inconformarnos es participar y es exigir que tengamos un espacio público o que no nos quiten un espacio público finalmente podrán decir que se quieren votos pero nuestro objetivo es ser comunidad nuestro objetivo es recuperar la empatía nosotros estamos seguros que poniéndonos en el centro a las comunidades es como vamos a generar un gran cambio porque el cambio no va a ser general de hecho pueden pasar generaciones y no puede haber ningún cambio mientras no seamos entendamos que somos parte del problema ¿tú recibes un suelo algo por Az Comunidad por parte del PRI o está ligado al partido? ninguno ninguno Az Comunidad nació hace 5 años reflexionando de cómo podíamos contribuir a terminar con la inseguridad la violencia y el miedo oye ¿cómo podría a ver así te lo preguntaría directamente o sea ¿cómo yo como ciudadano podría distinguir a un político con intenciones partidistas y de gusto y un político de cepa de oficio es decir que busca porque a ver hay que ser claros necesitamos a los políticos y necesitamos la política aunque no nos guste porque es la única manera que tenemos de resolver nuestros problemas comunitarios o sea ¿cómo yo distinguiría uno de otro? así que dame un consejo mira los ciudadanos zapopanos de la zona metropolitana son personas trabajadoras son personas inteligentes y ninguno estaría dispuesto a que lo utilizaran pero la nueva forma de hacer política tiene que ver con convivir con ellos con involucrarte con ellos con platicar con escuchar tus problemas y poner tu granito de arena no se trata de darles el pescado se trata de enseñarnos a pescar todas y todos juntos de eso se trata la política de todos sepamos pescar oye y a qué y a qué crees hace rato que decías un poco citadas a este Bachman decía un poco las crisis la crisis institucional de la política a qué crees que obedezca eso o sea por qué por qué los ciudadanos ya no creemos ni en nuestros ayuntamientos ni en nuestras autoridades ni en nuestros funcionarios y por supuesto mucho menos en los partidos políticos él relata y yo creo que es cierto que desde el año 2000 los gobiernos comenzaron a perder la capacidad de respuesta por el crecimiento sociodemográfico el crecimiento de la ciudad por el incremento de la violencia generalizada perdieron la capacidad de darnos respuesta pero difícilmente un gobernante va a aceptar que perdió esa capacidad entonces él en su discurso siempre va hacia adelante siempre va hacia adelante yo creo que es momento de que entendamos que tienen que cambiar los procesos de gobierno y no es gobernar de la sociedad es gobernar con la sociedad porque yo te decía el ejemplo de cómo nosotros contribuimos a mejorar la seguridad porque entonces ya había alguien alerta hoy en las comunidades la manera en protegerse de la seguridad es con los chats vecinales cuando alguien que es ajeno a nuestra comunidad ingresa envían una foto vecinos está entrando alguien que no conocemos ah es mi tío ah es mi primo listo no yo tampoco yo tampoco entonces están alertas y de inmediato en mi comunidad lo hemos hecho salimos los hombres salimos no hay que hacer nada hay que salir y hay que hacer presencia y eso inhibe eso inhibe de la arriba group hizo un estudio donde dice que ante esta crisis social que vivimos hay tres tipos de mexicanos el 13% actúa con resignación esto no va a cambiar el 67% actúa con confrontación y solamente y solamente un 20% actúa con propuesta lo que necesitamos es cambiar ese proceso para que los ciudadanos empecemos a actuar con propuesta no podemos seguir alimentando esta violencia comunitaria porque hoy vemos como en el tráfico del día a día porque se me metió alguien porque el estudio de Jalisco como vamos de hace tres años decía que algo de lo que más le molestaba a los ciudadanos era que se les metieron a la fila pues sucede todos los días en el camión en las tortillas en el tren ligero en todos lados sucede y eso malos 5 minutos 10 previos que yo me tomé en el camión para llegar al tren ligero es una bomba es una bomba que hace que ese 67% se confronte claro y que es como una violencia latente la otra vez hablaba con un especialista y me decía el término violencia comunitaria no está en el radar ni de los políticos ni de la gente todos estamos pensando en la violencia de ser víctimas de un delito pero no tenemos en el radar el orden social esa pérdida de incapacidad de la autoridad para dar respuesta hizo que perdiéramos el sentido de la ley de la autoridad y de la vida mira cuando yo estaba pequeño en este módulo de policía si tú hacías una travesura te regañaba la vecina o te podían meter al módulo un ratito castigado y no pasaba absolutamente nada era un correctivo y teníamos un reglamento de justicia cívica si rompías un cristal si subías el ruido hoy no solamente no solamente no se aplica la ley no hay quien la aplique la autoridad está rebasada para aplicar la ley y sancionar administrativamente a quien cometa todas esas conductas del orden social de convivencia no de los delitos y eso es lo que no observamos si yo en la noche quiero tener una fiesta no me importa si mi vecino entra a las 5 de la mañana yo le subo el volumen o no me importa si mi vecino sale temprano yo obstruyo su cochera porque me gusta quedarme un poquito más allá que hacia acá o si se lleva en la basura de mi vecino la mía también pero la del otro no y yo vi cuando pasó el camión esa es la violencia que nos hace que estemos viviendo con indiferencia con divialismo con miedo pero también con confrontación claro fíjate que hace poco hacíamos una investigación en el diario NTR y creo que este año si no recuerdo mal van como 8 o 9 casos de violencia vial que derivan en un homicidio es decir de un choque uno de ellos de los conductores va armado y dispara y mata al otro o sea que son como extremos de violencia comunitaria que no necesariamente es esa violencia criminal que también es un problema de hombres armados o la delincuencia ordinaria que va y te asalta y te quita pero oye a ver dame algunos tips yo por ejemplo en mi colonia en mi edificio no tenemos un grupo vecinal no tenemos o sea nos saludamos algunos de buenos días creo que eso es un patrón muy generalizado en zonas yo vivo en Guadalajara en distintas zonas de la ciudad pero que puede hacer uno porque de repente te ven así como y este loco no vecino deme su teléfono vamos a darnos los buenos días y a platicar o sea que sugerencias o tips das para que se pueda romper ese hielo por supuesto lo primero es que nos preguntemos si donde vivo hacemos comunidad si donde vivo nos saludamos al caminar si donde vivo platicamos los vecinos y a partir de ahí de que tengamos la respuesta entonces podemos aplicar estos tips lo primero es reúnete con tus vecinos salúdalos sonríeles eso es gratis eso va a romper el hielo comiencen a dialogar comiencen a conocer sus problemas segundo pues encuentren los intereses en común los intereses que tienen de su día a día de la hora que salen de cómo estacionan los carros si yo primero o después que vives un departamento que ves que hay que hay que compartir compartir o los intereses de ayudarnos a quizá yo a la hora que salgo no puedo sacar la basura la colaboración después platiquen de sus problemas qué problemas son los que abundan en su entorno si es el ruido si es la basura si son las cocheras si es el relajo ¿cuál es el problema que tú identificas más común en los vecinos? el ruido el ruido las cocheras la obstrucción de cocheras de las vialidades ahora la basura la basura la movilidad son los que más se generan conflicto ¿no? lo siguiente es que definitivamente tenemos que respetar la forma en que vivimos el mundo cada quien obviamente lo siguiente es establecer reglas comunitarias porque hay comunidades déjame decir esto que a toda la cuadra le encanta la fiesta y si para ellos no es problema tener una fiesta pues es una regla comunitaria de ellos pero entonces establezcamos de acuerdo a como vivimos en nuestro entorno reglas comunitarias de orden básico de orden básico una regla que hay en nuestra cuadra es dejemos las luces prendidas para que no sea una calle oscura porque el ayuntamiento perdió la capacidad de darnos iluminación y lo hemos reportado y no lo han resuelto dejemos las luces prendidas de acuerdo y entonces tenemos una calle iluminada lo más bonito de hacer comunidad es que recordemos las tradiciones que nos unían como comunidad en mi cuadra en la infancia hacíamos posada noche mexicana armábamos la verbena popular hoy ya no sucede recuperemos esas tradiciones estoy seguro que ahí vamos a recuperar la confianza el diálogo y podemos comenzar para gestionar una comunidad positiva ¿cómo es una comunidad positiva? porque es unida porque se respetan se saludan porque platican de sus problemas porque tienen la capacidad de externarle alguna diferencia al vecino porque nos organizamos porque nos involucramos pero sobre todo porque hacemos acciones comunitarias para mejorar nuestro entorno y que sea más habitable para todos y todas las infancias los adultos mayores todos tenemos necesidades distintas claro los niños tienen la necesidad de que los carros no vayan a más de 10 kilómetros por hora porque pueden salir corriendo es que no tienen que salir es que antes ahí es donde estábamos los niños jugando en las calles hoy donde están los niños en el pantallismo de los hogares consumiendo los juegos consumiendo los videos pero lo que no nos damos cuenta es que entre esos consumos de juegos y videos que es normal porque yo también jugué Nintendo Super Nintendo están los anuncios es ahí donde está evolucionando este consumismo y materialismo del que habla Simon Bauman que es cómo acumulamos más cosas claro oye y sobre el por ejemplo ¿tienen grupos de WhatsApp? ¿se organizan por WhatsApp? en mi comunidad sí y nosotros lo que provocamos en las comunidades es eso que generan un grupo de WhatsApp para que tengan una comunicación permanente oye pero luego ahí también se dan unas peleas y eso me contaba un amigo hace poco me estaba enseñando su chat vecinal y bueno estaban peleadísimos también eso puede ser un conflicto ¿no? de la comunicación por mensajería a veces también es complicada será por mensaje y será en persona porque ya te hablé de tres tipos de mexicanos el que está resignado el que se confronta y el que propone necesitamos el el WhatsApp el cine comunitario la verbena popular la posada son elementos que van construyendo una comunidad positiva ¿y esto los ayuntamientos no lo impulsan? es decir luego tienen ahí programas en donde van y arreglan como entre todos y funcionarios los parques y eso no funcionan esos programas o si hay programas que de pronto ayudan en ese sentido si tienen programas yo diría que aislados y además te diría que no tienen la legitimidad para poder construir comunidad porque cuando una autoridad del partido que sea separa una comunidad lo primero que surgen son las necesidades que no ha atendido y que ha sido misa entonces pierde la legitimidad de unirlos por una causa que es construir su mejor comunidad es una relación fracturada yo veo la comunidad no cree en sus autoridades en sus alcaldes en sus gobernantes es correcto hay un distanciamiento por eso te digo que el nuevo modelo de gobernanza del que habla Luis Aguilar no es el gobernar de la sociedad yo no llego para gobernar la sociedad no necesitamos gobernar con la sociedad y ahí como lo vamos a hacer poniendo en el centro de las comunidades pero luego ese tipo de predicamentos se institucionaliza por ejemplo tienes el presupuesto participativo y bueno pues si vas y pones ahí quiero esta obra y ya eso es gobernar con la sociedad si claro ese es como un puntito en todo lo que tiene que ver con gobernar con la sociedad la visión de esa comunidad quiere decir que pongamos en el centro las comunidades y que entendamos que le falta mesa de los socotes que le entendamos que le falta Iscatán que entendamos que le falta si están al campanar en la florida ¿a qué otra colonia van a ir? al centro ¿tienes algún proyecto de ir a alguna otra colonia? si ya tenemos la agenda de los próximos meses estaremos yendo a la coronilla Zapopan estaremos yendo a mesa de los socotes estaremos yendo a la colonia indígena estaremos yendo a la zona centro Agua Fría Albatán o sea ya tenemos una agenda porque al principio nos costaba trabajo nos invitábamos solos hoy las personas que ven nuestras redes nos invitan y yo los invitaría a que si les quedan dudas de cómo puedo ser un actor del cambio y puedo contribuir a mi comunidad que vayan a nuestra página incluso prácticamente como mediador o sea a ver aquí está este cuate y nos va a ayudar a que los vecinos nos pongamos de acuerdo es una los métodos alternos de solución de controversias cultura de la paz yo soy un mediador certificado de métodos alternos y es un proceso dentro de este nuevo esquema de resolución de conflictos el cómo no llegamos o cómo nos entendemos nosotros para no tener que llegar a un juicio y entre ellos el reglamento establece los problemas vecinales entonces pues si tiene que ir incrementando pero el punto es acercarse y generar la confianza con la comunidad con la comunidad oye y por último se nos acaba el espacio pero me llama la atención que hay un eje en común en los proyectos que han atendido que es la defensa del espacio público y la amenaza de un actor externo que puede ser un desarrollo una privatización ¿es esa una constante en lo que tú has visto y no sé si es reciente o siempre ha ocurrido en nuestra ciudad? siempre ha ocurrido siempre ha ocurrido porque definitivamente que el espacio natural de convivencia es el parque es donde echamos chismecito donde jugamos donde platicamos es el parque pero ese espacio ante el crecimiento de la urbe y ante el interés económico además es mejor representa un negocio importante por el que estarían dispuestos a desaparecer el parque o cambiártelo por un parque de este tamaño a uno de este tamaño y lo que necesitamos los ciudadanos es tener más espacio público y algo muy importante que hagamos conciencia los vecinos y vecinos en la casa de mi infancia era un problema los árboles porque eran mucha basura y nos ponían los niños a barrer claro hoy es increíble que haya comunidades sin un solo árbol de esa manera también nosotros contribuimos a tener un mejor medio ambiente ningún solo árbol yo le diría a los vecinos invitarlos a que si les quedan dudas vayan a nuestra página www.azcomunidad.com y ahí está el regalo que les prometimos es un manual para que juntas y juntos construyamos una ciudad para todas y para todos y en las redes de Jonathan González en Instagram en Facebook en TikTok ¿cómo estás? Jonathan González y Azcomunidad ahí pueden visitar las redes eso en Facebook Facebook Instagram TikTok en todos estamos generando conciencia porque pasabas tú al inicio un cartel donde yo también soy peatón aprovechamos el Día Internacional del peatón de los alimentos para visibilizar estas problemáticas que no estamos inventando el león negro ya están en los objetivos de desarrollo objetivo 11 comunidades sostenibles ahí nos dice que necesitamos para tener una comunidad positiva solo Zapopan por ahora estamos en Zapopan ojalá ojalá y que de verdad muchos actores del cambio se apropiaran de esto y lo hicieran en todo México porque yo estoy seguro que la crisis de comunidad está en todo México claro bueno pues Jonathan González coordinador de Azcomunidad gracias por haber estado en este espacio muchas gracias a ti por habernos en este espacio para platicar con las vecinas y los vecinos de Zapopan que los invitamos a que sean actores del cambio y que nos ayuden a hacer comunidad bueno muchas gracias Jonathan gracias esto fue Perspectivas yo soy Jonathan Lomeli muchas gracias por habernos acompañado nos vemos en la próxima emisión